Oración para abrir puertas Fuerza divina, yo te imploro tu ayuda. Fuerza celestial, yo te imploro tu ayuda. Que bendición me sea otorgada, que tu reino acoja mis súplicas de ayuda, que tus manos poderosas siembren suerte en mí, que las puertas de la vida se me abran. Te imploro fuerza eterna tu humildad, que mis palabras sean oídas, que me ayudes a seguir en el camino recto, que tu bendición recaiga sobre este siervo, así como en mis seres cercanos. Te ruego tu eterna ayuda, que se abran las puertas de la vida, que se abran las puertas de la suerte, que se abran las puertas del dinero, que se abran las puertas del amor, que sea así hoy y por siempre, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Amén.